Da el siguiente paso en tu vida cristiana. Inscríbete en la Facultad de la Fe y Liderazgo. Inicio de clases en marzo, en la Frater Roosevelt, domingo 4 a las 9.30 horas en el Auditorium Menor. Y en la Frater Ciudad San Cristóbal, domingo 4 a las 8 y 12 horas en el segundo nivel de la cafetería. Y en diferentes horarios entre semana en ambas sedes. Ofrenda 25 quetzales por bimestre, incluye manual, duración 8 meses. Para inscribirte y conocer los horarios que más te convengan, ingresa a fraterticket.com. Visita los centros de información y entre semana la Frater Librería.